¿Qué es lo que diferencia realmente a una persona de 19 años que no tiene resultados por mucho que lo intenta con una persona que sí que lo intenta y de repente tiene resultados? Gana dinero, consigue que su proyecto funcione. Es una pregunta que yo llevo tiempo intentando responder y creo que la respuesta no está tanto en la constancia. Creo que la respuesta está más en saber mirar desde fuera la imagen, saber entender cuáles son los puntos en los que estás equivocándote, saber entender que te estás equivocando y mejorarlo en la siguiente vez que lo intentes. En el día de hoy voy a pasar un día completo en la vida de Juan, un chico con simplemente 20 años y que está consiguiendo resultados que mucha gente soñaría tener. Meses en los cuales gana más de 10.000 euros y todo ello gracias a que empezó intentando emprender a través de la reventa en Wallapop y que de eso, apoyado con su marca personal, ha conseguido diversificar sus fuentes de ingreso y llegar hasta el punto en el que está el día de hoy. Pero no todo empezó así, no todo empezó siendo tan bonito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Son ahora mismo las 4 y 49 de la mañana. Pero tío, ¿qué te has disfrutado de estas horas, tío? Que hay que aprovechar el día, ¿no? O sea, te despiertas todos los días a las 5. Todos los días a las 5. De lunes a viernes. Bueno, vamos a pasar un día con Juan. ¿Qué haces por la mañana? Por la mañana, pues como con el emprendedor la cama y ya después, acto seguido, vamos a la ducha, pero con agua caliente. Yo hago agua fría, la verdad, ¿qué haces? Y ya después, acto seguido, vamos a caminar un poquito para despejar la mente. Vale. Y ya empezaremos el día. Yo antes no me solía despertar a las 5 de la mañana, pero desde que empecé a juntar con unos amigos, decidimos pues ponernos al límite y levantarnos a las 5 de la mañana y le gimnasio todos los días. Si no despiertas a las 5, 50 euros y si llegas al coworking, puñetazo. Una buena forma de aprovechar tu entorno para impulsarte a hacer mejores hábitos. Estamos dando un paseo, ahora a estas horas por la mañana. Literalmente me hace mucha gracia ver el centro de mi ciudad así y está completamente vacía. ¿Por qué has empezado a hacer esto de la rutina a las 5 de la mañana? ¿Qué has encontrado de puntos buenos y puntos malos? Como bien os he dicho antes, yo normalmente no me solía despertar a las 5, me despertaba cuando quería. Pero como tengo tantas cosas que hacer y tengo que aprovechar mucho el tiempo durante el día, me levanto a las 5 de la mañana y nos despertamos todos juntos y nos impulsamos todos a la vez. En parte, gracias a la marca personal, tu círculo social ha cambiado, ¿no? Totalmente. Es decir, porque yo ya te veo ahora juntarte, tío, y luego pienso y digo, joder, realmente todos estos nuevos amigos que se ha echado Juan, son gracias después de ser Juan todo y el de Instagram y tal, ¿no? O sea, no ha sido antes. Ha sido totalmente por eso. Y ahora solo me junto con gente así, con creadores de contenido y es gente que te ayuda siempre el día a día. ¿Y antes cómo eran tus amigos? Nada de mis amigos eran gente que, pues como cualquiera... Malos hábitos. Sí, sí, sí. Juan Puerros, ¿no? Básicamente. Su trabajo de 9 a 5, ir a la universidad y poco más. Eso no está mal. Simplemente es que si tú quieres esperar una vida mejor, el entorno te va a multiplicar mucho. Ya no solo es bueno por la parte del dinero o por la parte de la libertad de horarios y tiempo y tal, que luego lo haremos, sino es que ya en tu círculo social te sale literalmente también toda la gente que conozco es por la marca personal. Vale, ¿qué es lo que haces ahora? Lo que hay que hacer ahora es planificar un poco lo que vamos a hacer todo el día, las cosas que tenemos que hacer, los vídeos que hay que subir... Y entonces por eso uso Notion y esto es lo que tengo que hacer, ¿vale? Normalmente me suelo despertar con muchos mensajes, como podéis ver por aquí. ¿De todo eso, cómo sabes de qué son? Son gente que tengo contratada como editores, alumnos, amigos... Ayer hice una historia preguntando a gente una cosa y me he respondido muchísima gente. Y respondes 1 a 1, ¿no? A cada que se puede acomuniar. La locura que es la marca personal. Y si a esta gente normalmente les suelo ayudar a hacer reventa, si están interesados en aprender mucho más y generar más, pues van ahí a comprarme el curso, ¿vale? Entonces también puedo ganar dinero de esa forma. Una camiseta, bro. Muchas gracias. Luego hablaremos más acerca de su pasado porque él viene de intentar ser cocinero. Estudió un grado medio de cocina, luego trabajó de camarero y pensaba que su camino iba a ser por la cocina. Y ahora, sin embargo, hace vídeos en YouTube acerca de cómo ganar dinero con la reventa en Wallapop. O sea, imaginaros. Pero algo que ya me llamó la atención en su día a día es su disciplina. Y después, aquí viene el hábito importante. Madrugar tampoco es tan importante en este caso. Es el hábito que tiene de estudiar. Eso fue lo que más me llamó la atención de su rutina de mañanas. El dedicarle un tiempo, por mucho que tenga resultados, a aprender cosas nuevas. Y fijaros esto, qué curioso, que de repente pide a Juan viendo un vídeo de Gran Cardón. ¿Qué haces, tío? O sea, está estudiando cómo vender. Brutal. ¿Y por qué haces esto, tío? Como la habilidad de vender es una habilidad que es, si la controlas, puedes hacer muchísimo dinero. Quiero aprender a vender y ser un experto en ello. Y por eso miro vídeos de cómo lo hace la gente para usar esas tácticas, esos gatillos mentales. Y los apunto y estudio cómo vender, básicamente. La única forma en la cual tú vas a conseguir subir de nivel es aprendiendo y adquiriendo información que tú antes no tenías. Porque si no vas a seguir teniendo la misma información que antes, y con la misma información que antes, vas a hacer lo mismo que antes. Vas a tener los mismos resultados que antes. Y estuvimos por la mañana aprendiendo acerca de venta, con vídeos de Gran Cardón de hace 10 años brutales, acerca de cómo cerraba llamadas por teléfono. Y diferentes cosas. Él está constantemente aprendiendo, aprendiendo idiomas, a hablar 5. Es un chaval muy inteligente y muy espabilado. Y siempre está mirando qué habilidades le pueden servir para su futuro. Hemos acabado, estamos en proceso de acabar la sesión de trabajo de por la mañana. Y aquí está Juan con... Sus amigos, tío. Si quieres presentarlos... La tribu. Aquí tenemos el primero. Bueno, presentarte. Y él... ¿Qué te dedicas? El training. ¿Y por aquí quién tenemos? Pues yo soy Johan y estoy creando un pedazo de formación que va a flipar. De momento es secreto, así que tienen que estar atentos. Y nos juntamos todas las mañanas. Estamos hablando un poquito. Nos tomamos un café. Y luego ya a trabajar. Luego salen ideas. Por ejemplo, tú, por la mañana, ¿qué has tenido que hacer? ¿Qué cosas has tenido que hacer y gestionar? Hemos... Lo que tengo que gestionar es un par de cosas del curso y de negocios. Y tenía que grabar ahora un par de reels para la comunidad, para los chicos que me siguen en Instagram. Y luego por la tarde seguir haciendo vídeos. Pero sobre todo es nada, tema de gestión de negocios, escribir alumnos, contactos, etc. Y seguir dándole caña. Ahora que son las 11, 11 y media, me iría al gimnasio a desconectar un poco la mente y darle el durito al pecho. ¿Pero qué traes ahí? Qué locurita, chavales. Bandejita del placer, ¿no? Maglavitas, chavales. Tú literalmente, tío, ¿en qué punto estabas? ¿Qué fue lo que te dije exactamente? ¿Cómo eso te impactó a ti y qué te ayudó? Primero de todo, como Vicky ya tenía resultados y te consideraba como un mentor, apliqué todos los consejos que me diste y me ayudaron muchísimo. Lo segundo, me aconsejaste que hiciera contenido respecto a la reventa. A mí me funcionó genial, gané muchísima audiencia, muchísima gente ganaba dinero gracias a mí. Y el hecho de empezar en YouTube también fue un punto muy clave porque la gente tiene más confianza conmigo. Al tener tanta confianza conmigo, me compré en el curso. Que tengo de reventa. Me acuerdo perfectamente estando tú y yo en México, grabando yo todos los días y yo diciéndote, cabrón, no puedes depender aún del tráfico o del brillo de Wallapop que hicimos. Tienes que empezar a grabar contenido tuyo en YouTube. Lo bueno de Juan es que me hizo caso. Empecé a subir contenido por ahí y le dije, tío, al igual que has contactado conmigo que puedes hacer un vídeo viral conmigo, puedes hablar con otros youtubers. Hablo con otros youtubers. O sea, tío, también te doy la enhorabuena porque no es lo normal tomar acción de un consejo. Es decir, a gente que lo escucha y se le pasa, pero tú lo conseguiste aprovechar, tío. O sea, literalmente has pasado de trabajar de camarero. ¿Cuánto trabajabas allí de jornada? Estaba entre semana por las noches. Y encima era en un pueblo a 10 kilómetros de mi ciudad, me pagaban 6 euros la hora. Estaba en un punto de mi vida en el cual pues no tenía ni idea qué hacer. Y de repente el destino, te encontré a ti en la calle, te paré, te dije lo que hacía. Aquí está la foto. Y gracias a ti, tío, me cambió la vida, literalmente. Joder, de verdad. No está pagado, no está pagado. Chin, chin, por nosotros. La verdad es que escuchar a Juan es toda una motivación y toda una inspiración de cómo él ha pasado de estar perdido, de no tener buenos amigos, buenas relaciones de amistad, de no tener formas de ganar dinero, encima tener que coger trabajos que no le gustaban y le hacían atarse más a un horario. A tan pronto con su edad conseguir encontrar una forma o empezar a construir un camino mucho más adaptado a lo que él quiere, con relaciones mucho más plenas, con experiencias muchísimo más divertidas. Y lo único que hice fue compartirle aquello en lo que yo había trabajado los últimos años y aquello que más me apasiona a mí compartir. Y es acerca de cómo construir una marca personal, cómo construir una comunidad, cómo impulsar un negocio a través de la creación de contenido orgánico en YouTube. Y es lo que yo te quiero invitar a ti si te apetece aprender acerca de todo esto. Oye, que te gusta el café, vas a poder crear una marca de café, vas a poder crear formación acerca de café, que te gusta el yoga, vas a poder crear un centro de entrenamiento, que te gusta la fisioterapia y no tienes más clientes, vas a conseguir que los clientes estén en fila en la puerta de tu consulta. Literalmente es la oportunidad de que gratuitamente generes un negocio acerca de tu pasión. Puedas vivir de lo que más te gusta. Y es lo que yo te quiero ayudar en el evento que voy a hacer el 4, 5 y 6 de junio. Es un evento totalmente gratuito, es online, se llama Crece y Vive de YouTube. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de transmitirte, de pasarte la habilidad que a mí me ha costado 5 años adquirir, que es la habilidad de cómo encontrar esas ideas virales, cómo capturarlas, cómo saber transmitirlas, cómo comunicar y cómo llegar a acercar a esa persona, le llegue el mensaje, cómo construir esa comunidad y después cómo monetizarlo y poder vivir de ello. Si te apetece todo esto, te dejo el link en la primera línea de descripción, entras y en 20 segundos estás registrado totalmente gratis y nos veremos el día 4. Al final, gran parte del dinero que has hecho ha sido gracias a la reventa. Luego sí que es verdad que has hecho también dinero a través del infoproducto que creaste, de cómo enseñar a una persona a empezar a ganar sus primeros ingresos con la reventa. Pero para la gente que no tiene ni puta idea de lo que es la reventa en Wallapop, ¿dónde sale la pasta? ¿Dónde está el margen? El margen está comprando un producto mucho más bajo del precio del mercado y haciendo un par de cosillas, cambiando un par de... con unos trucos o bien reparando ese dispositivo, objeto y etc. Ahí es donde está el margen. Si una persona empieza en ese mundillo, como SiteHustle, ¿cuánto dinero puede llegar a ganar al mes en su tiempo libre? Perfectamente siendo principiante de 300 o 400 euros. De beneficio. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces tú esto, surgió también el tema de crear un programa bastante barato. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo fue eso? Me recomendaste que hiciese un infoproducto que es básicamente un curso de reventa. Y me dijiste, oye, pues tienes que hacer esto, vende tu información porque la gente lo va a comprar y la gente puede ganar dinero con ello. Y desde entonces ha sido un exitazo. O sea, hicimos una primera serie de Wallapop que se fue viral, que es el vídeo que lo podéis ver en mi canal de compra-venta en Wallapop durante 30 días. Y vamos a hacer una segunda parte porque digamos que yo tenía esa idea de hacerlo, pero en Facebook Marketplace. Y le dije, tío, Juan, ya que vamos a hacer este segundo vídeo y la gente te dio tan buena aprobación el primero. Aprovecha, haz un grupo de Discord, ayuda muchísimo a la gente allí, hazlo de forma gratuita y tal. Ese porcentaje que sí que quiere una ayuda más personalizada, más de seguimiento, todo más ordenado, etcétera, pues haz un infoproducto de un ticket barato, creo que eran ¿cuántos? ¿50 euros? Sí, eran 35. 35 en aquel entonces, 50 pavos. Después, y lo fue subiendo, pues has vendido... ¿Cuántos habrás vendido ya en total? Más de 500. Más de 500 infoproductos desde hace... ¿Iba ya un año, no? Sí, un año justo. Y la gente lo sigue comprando. Cuando tú estás en un punto que una persona puede llegar haciendo tu paso a paso, tiene sentido que la gente pague por ahorrarse ese tiempo, por tener un sitio todo ordenado. Pero, ¿cómo sé lo que me quiero dedicar de mayor? ¿Cómo sé el camino que tengo que escoger? ¿Cómo sé el modelo de negocio que es para mí? Son un poco preguntas que también surgían a lo largo del vídeo y que seguramente muchos votos tengáis. Joder, es que Juan lo tenía muy claro. Mirad, esta pregunta siempre me gusta responderla de la siguiente forma, y es, yo nunca me hubiera imaginado dedicándome a YouTube, dedicándome a la marca personal hace 5 años. Yo sabía que mi camino era el marketing, sabía que me gustaba la comunicación, sabía que me gustaba el deporte, sabía que me gustaba ayudar a otras personas, y yo pensé que simplemente el crearme un canal de YouTube, crearme una comunidad, iba a ayudarme en ese camino. Y aquí viene lo importante. No tenía claro el destino final. Lo que tenía claro era un norte. Tienes que verlo como una brújula. No tienes que ver claramente dónde está el iceberg, dónde te vas a chocar, y vas a encontrar tierra. Sino que tienes que ver hacia dónde están esos posibles icebergs. Y tú, lo que sobre todo es más importante, tienes que poner marcha hacia allí, tienes que mover el barco. Cuando tú muevas el barco, ya verás cómo van surgiendo nuevos compañeros de otros barcos que se empiezan a unir al tuyo. Vas a ver cómo de repente ves una isla antes de hora. Vas a ver cómo todo empieza a aparecer en tu camino. Pero para que empiece a aparecer todo y empiece a suceder, hay que empezar a moverse. La pasión se encuentra moviéndose, la pasión se encuentra actuando. Tu propósito de vida lo vas a encontrar ahí fuera, no lo vas a encontrar en tu cuarto pensando. Y Juan, tío, quiero comentar una cosa contigo que yo creo que lo habrás vivido mucho, es el cambio de estilo de vida a nivel de que literalmente tu rutina la has diseñado a tu gusto. Por la mañana estudias, te levantas, te das un paseo, luego trabajas, pero lo haces todo porque quieres. Eso tú lo has notado mucho la diferencia en cómo eliges tu rutina diaria. Muchísimas. Sobre todo ahora me estoy forzando mucho, pero yo, por ejemplo, si me quiero ir mañana a Marruecos, me voy. Porque tengo la libertad del tiempo y hacer lo que quieras. Bueno, aquí vienes de dar la vuelta al mundo y tal, ¿no? ¿En qué país has estado? He estado en Los Ángeles, en Hawái, en Dubái, he estado en Israel, en Palestina también y Vuelta a Madrid. He estado un mes entero dando la vuelta al mundo. ¿Qué es lo que más has notado de drástica diferencia de cuando antes trabajabas en trabajos como de camarero, de bar, de restaurante, a la vida de ahora? ¿Has notado la mayor diferencia en cuanto al dinero, en cuanto a tu propósito a nivel de trabajo, en cuanto a libertad de espacio, libertad de tiempo? Yo diría que la salud mental, el hecho de poder hacer lo que quiera, el poder ganar el dinero que antes no ganaba y la libertad que tengo ahora. Si no tienes claro qué es lo que vas a hacer con tu vida, como hacía Juan, muévete, él se vino conmigo a México 30 días con un céntimo sin saber lo que iba a pasar, estuvo escuchando mis consejos y los aplicó todos, pero él empezó a mover la bola de nieve, yo igual por mi camino. Y tú probablemente puedas hacer lo mismo con el tuyo. Así que piensa qué es lo que puedes hacer mañana, qué es lo que puedes empezar a hacer hoy para poder mover ese barco, para empujarlo en cualquier dirección. Empieza a trabajar en un equipo de una empresa que te guste su misión y su propósito. Empieza a probar algo por curiosidad porque te llama la atención. Oye, ¿cómo será trabajar en una tienda de Apple? ¿Cómo será montar una tienda de software? ¿Cómo será empezar a invertir en esto? ¿Cómo será probar a hacer un vídeo en YouTube? Hazlo, pruébalo. Sé constante durante un periodo de tiempo. Piensa qué es lo que te apetece a ti dentro, porque probablemente esa actividad es la que vas a tener que repetir constantemente semana tras semana durante los próximos dos años. Luego siempre hay tiempo para rectificar. No tomes decisiones por tu yo de dentro de dos años porque tú no lo conoces a ese yo de dentro de dos años y probablemente esa persona sea muy distinta a la que es a día de hoy y probablemente lo que le apetezca a esa persona sean cosas totalmente distintas a lo que tú quieres hoy. Así que piensa por lo que tú quieres hoy y empieza a mover el barco. Vale, vas a venir al campo de tiro, chicos. Objetivo es darle a la diana. ¿Te has cogado Juan? ¡Ojito! Una al 9, casi la del centro, otra al 9 y un 8. O sea, dos 9 y un 8. Juanito, por ejemplo, una 6, 8, 9, 8. Ya empezamos a coger el truco a esto, ¿eh? Baja confirmada. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema del money. Quiero que digas lo que para ti ahora mismo a día de hoy supone un mes con buenos ingresos y un mes de malos ingresos ahora mismo. ¿En qué nivel estás? Estoy ahora en un nivel entre unos 5.000 y 10.000 euros al mes, todo netos, de prevenificio, y un mes malo para mí serían unos 2.500 o así. 2.500 euros no está nada mal. O sea, un salario cualquiera son 1.800. Es una auténtica locura el pensar que hace literalmente dos años estabas en un punto en el que no ganabas nada de dinero prácticamente y ya da que pensar que en un mes malo sean 2.000 euros, joder, es una auténtica locura, tío. Y encima, ¿cómo se gana, no? Sintiéndote motivando a una generación, a chavales, pues eso, no, sintiéndote que eres útil realmente. Muchas veces ganan dinero gracias a ti y, joder, somos un montón. Lo importante realmente no es el dinero, lo importante es la valentía que ha tenido Juan. ¿Cuántas años tienes, Juan, ahora mismo? 20. En el 2002, 20 años. Literalmente podría estar los próximos 8 años de su vida con los ojos cerrados, abrir los ojos de nuevo y ser literalmente un bebé, como dice Gary Vee también. ¿Hay algo que te gustaría decirles antes de acabar este vídeo, tío, para la gente que nos está viendo, que está un poco bloqueado y no sabéis si empezar o no? Que no dudéis y que toméis acción, que, de verdad, no os vais a arrepentir. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, si es así, suscribiros al canal, os dejaré las redes sociales de Juan, os dejaré todo relacionado con él en la descripción, echar un vistazo y os veo en la próxima. Hasta entonces, os vigilo y hacer el cambio. ¡Adiós!